El bailarón esta noche Veamos con tu alma El bailarón esta noche Doña me ha de bailar El bailarón esta noche Veamos con tu alma El bailarón esta noche El bailarón esta noche La sensación en el aire La música sobrosa El codo de su fuerza Las ganas de sonar Las ganas sonar Las ganas sonar El bailarón esta noche Esta noche Voy a dejar de bailar La música en la sangre Se corre por mis venas Un ritmo volveando No piensa ni un dolor Eleve con asombro Un ritmo muy caliente Se mueve aquí contigo Se muere para así El bailarón esta noche Veamos con tu alma El bailarón esta noche Bailando en compañía Lo amará por siempre La noche Que la llevo El sal y el plan de amor La sensación en el aire Las ganas sonar Las ganas sonar Las ganas sonar El bailarón esta noche Las ganas sonar Las ganas sonar Las ganas sonar Las ganas sonar Lo amará por siempre La noche El bailarón esta noche Las ganas sonar Las ganas sonar Las ganas sonar Las ganas sonar